Esta es una actividad organizada por un grupo de jóvenes en nuestra provincia de Pallá, jóvenes conscientes, como estaba consciente Juan Pablo Rodríguez, que comenzó a luchar para exigir la independencia en esta edad, en la edad de los 30 años. Y aquí están los jóvenes exigiendo y defendiendo nuestra democracia. Todos sabemos los planes que tenía el gobierno en estas elecciones que fue suspendida. Sabemos que tenían un fraude montado y gracias a Dios que la Junta suspendió las elecciones. La gente no tiene donde dirigirse a la calle, es el caso para exigir la redundancia de aquellos que han tirado el país a esta joya de ropa. Un grupo cívico y juvenil, siendo presente en esta causa que ha afectado a todo el país, para que la democracia sea respetada y hacer una salida a la Junta Central Electoral, que Moca ha dicho presente en dicha actividad, que vamos a llegar hasta el final de donde tengamos que llegar para poder obtener soluciones a esta problemática de la democracia que está paupésima en nuestro país. La situación que se enmarca en la República Dominicana, un país donde pasa una elección y que lamentablemente nuestra Junta Municipal no tiene una respuesta concreta a cada lo que sucedió en estas elecciones. Nuestra preocupación es que nosotros para el 15 de marzo también estaremos funcionando a los votores también, porque tampoco los vamos a dejar solos a lo que tiene que ver a la cúpula del PLD, a estos ladrones que hoy día a día viven acabando. No tomen esto como un juego, no tomen esto como un grupo de personas que salieron a la calle porque no tienen nada que hacer en su casa, no están robando al país. Muchas gracias, diversas organizaciones de la sociedad civil se trasladaron hacia el frente de la Junta Central Municipal de esta ciudad de La Romana, donde realizaron varias protestas. Dentro de ella caminaron hasta el Parque Duarte y frente a dicha Junta Central Municipal exigieron la destitución completa del pleno de la Junta Central Electoral. Esta expresión popular que estamos viendo aquí es un grupo de jóvenes que se irán sumando en lo que va la actividad, apoyando y reclamando de que prevalezca y vuelva la democracia, la cual fue sacada este domingo con la anulación de unas elecciones y la complicidad que a legua se ve de la Junta Central Electoral. Queriendo implementar un voto electrónico, el cual desde el principio sabíamos que era una estafa al pueblo dominicano. Este pueblo humilde lo único que hizo fue levantarse militarmente a votar y ni siquiera eso nos permitieron. Entonces nosotros tenemos que emular lo que hicieron jóvenes de verdad, como Juan Pablo Duarte, Sánchez, Mella, que a los 28, 25 y 30 años dieron su vida. ¿Para qué? Para fundar esta República Dominicana. Aquí hay un grupo de no más de 30 personas que quieren metérselo en un bolsillo. ¿Qué es lo que quieren tergiversar? Yo no puedo entrar a la Junta Central Electoral. A yo maniobrar las máquinas que ellos tienen ahí dentro. Debe de ser dentro y más con todos los organismos que tienen ellos de seguridad y de protección. Danilo Medina es un pichón de Trujillo y su grupito. Pero el pueblo se está tirado a la calle. ¿Para qué eso no sucede? Lamentablemente es así. Danilo Medina es un charlatán. De nuestra parte es todo en cuanto a esta información directamente desde la provincia de La Romana en un reporte especial para José Gutiérrez en CDN. Má, Noel Peralta. Má, Noel Peralta.